y bienvenidos aquí comienza el programa más poderoso en las redes sociales que tiene como principal objetivo transmitirte un mensaje positivo a través de la música y gigantes tropicales gracias gracias buenas noches arrancamos el programa más poderoso en las redes sociales como no así que estamos aquí estamos ya con toda la actitud buenas noches buenas noches a todos jorge moraño está conectado bendiciones bastante gente que está conectando ya saludos a toda la gente de sonora bueno ahí vamos compartiendo compartiendo esta supernoche vamos a ver quién lo puede compartir en esta noche y ahorita los saludos así que gracias a todos los que están compartiendo por ahí el programa vamos a echarle todas las ganas en este día que sea un día maravilloso y pues bueno gócese gócese me van avisando qué tal se escucha a ver déjame aquí estoy checando algunas cosas pero bueno ya casi ya casi estoy conectándome yo y compartiéndolo por ahí en mi muro también le cantan a cristo fundamento los hermanos los hermanos los martínez muestran siempre ahí estamos ahí estamos ya ahí estamos y de monterrey llegando terminándose buenas noches corriendo pero llegué a tiempo dónde andaba el cerobre dónde andaba dónde andaba el genito sánchez nos está viendo saludos a todos los leones Juanito García que van a acercar sabina santiago como no saludos para ti bendiciones hasta guatemala alberto rodríguez fielma dice ya en línea radio visión 88.9 fm radio provisión reynosa está el mil dice como no gracias al pastor macario sánchez ortega y a la familia rodríguez fielma hermano alberto y a su esposo oralia y a toda la gente toda la gente déjenme rar por la espalda este a todos a todos mil bendiciones ya compartidos y si ya estamos al aire por radio provisión reynosa www.radioprovision.com ya voy a estar aquí ok ok ya dijo el pastor macario que ya va a estar acá a ver si es cierto a toda esa gente que nos mira a través de radio provisión reynosa a través del 88.9 pues bueno pueden conectarnos también a la página de gigantes tropicales y suscribirse en youtube OBDFDLC dice salud desde Pánuco y para los cañeros claro que sí el azul ribas nos está viendo se escucha nítido ese Juanito García ahí está esencia de Dios recuerde próximo jueves ya próximo jueves me habló el pastor de la iglesia lluvia tardía pastor Francisco Javier Rivera Juárez como no esencia de Dios van a estar aquí en gigantes tropicales así que saludo para nuestra patrocinadora estrella hombre y un fuerte aplauso para el vira pavón como no oye Jairo Juanito García dice que escúchame en Guatemala claro dice por favor no le sumas al mil porque se revienta la bocina desecualizada que compró en la pulga Macario ok ay 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 esto es todo compártanlo por favor el nombre del señor se lo pedimos apenas va 47 veces compartido el programa hombre compártanlo que lleguemos a las 200 el día de hoy así que vamos a continuar en esta super noche divirtiéndonos Lorenzo Hernández se presente con todo gracias gracias hoy no nos pasó lo que nunca ha pasado pero bueno bueno ya 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 saben ya no se exhibiz siempre por ahí el ingeniero y la secretaria que no no nos este no nos conectaron bien pero bueno así que síganlo compartiendo por favor síganlo compartiendo así que ahí está esencia de Dios próximo jueves totalmente en vivo aquí en gigantes tropicales próximo jueves apúntele bien señora donde irá a ver de donde más nos miran nos iban a mirar acá en Veracruz nos iban a mirar en Sonora este tenemos más agrupaciones nuevas más agrupaciones nuevas y pues bueno sigue 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 la bendición sigue toda la bendición Jero Hernández González de este estilo bendiga hermano Tony huegua hasta la herradura con todo ok perfecto ahorita ponemos huegua no se preocupe pero bueno hoy me va a tocar tocar con guitarra hermano este Jero Hernández voy a inventarme unos cantos este a ver a ver que tal me salen sale hacía mucho que no agarraba a mi mi otra mujer verdad la que me da dinero Avisei Navarrete dice que se oiga bonito aquí andamos con todo mi Tony eso eso es todo Avisei Navarrete ya ando por ahí buscando charales y aventándolos a la pileta para que estén bien gordos para cuando vengas claro dice que le cayó gloro a mi camiseta dice Rodríguez así es ya saben los gustos de la de la producción hombre los gustos de la producción de la secretaria es la que me viste Erick Manuel Galán dice salud desde el puerto de Veracruz hoy vamos a poner música música de Ministerio Musical Nueva Generación eso así que ahí vamos ahí vamos ahí vamos con todo con todo con todo a ver vamos a decir el primer ra de la noche no me quiero ni imaginar George Maran ahora que vengan acá es de esencia de Dios se va a poner con todo se va a poner con todo ese día hermano Jorge Hernández el acordeonista pues bueno para los que no ven a mi otra novia aquí está aquí está colgada a ver si la ven si no ahorita la van a escuchar sale así que muy pendientes muy pendientes no se desconecten por favor vamos a cantar algunos cantos con la guitarra también pero bueno tenemos agrupaciones nuevas saludos para el hermano Edgar Salinas dice que Dios lo bendiga pues bueno gracias 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 por todas las bendiciones ahí está el saludo para Edgar Salinas hombre que tal nos escuchamos allá Angelita Sánchez espero que lo comparta espero que lo comparta por favor este programa y si no lo comparte bueno ni hablar no pasa nada sirve que me oyen menos los hebreos del Salvador dice muy buenas noches a toda la audiencia de Gigantes Tropicales los hebreos del Salvador presentes claro quiero decirle que los hebreos ya me dieron todo el disco lo vamos a estrenar el próximo martes aquí en Gigantes Tropicales así que de una vez para que se vayan alistando allá en Kentucky y le suban hasta el 9 dice Avisaí Navarrete me ganó varón dice apenas iba a preguntar si le habían echado cloro que bárbaros y eso que ya son cristianos eso no es de Dios Angelita Sánchez es excelente muy bien dice Elvira Pabón dice buenas noches hermano Dios lo bendiga claro gracias gracias y eso que vienen más modificaciones para el programa vienen más más modificaciones por ahí ya ya está en proceso la iluminación está en proceso otros fondos bueno estamos buscando mejorar así que pronto pronto va a recibir por ahí buenas noticias de Gigantes Tropicales para que siga gozando Grupo Soved hasta República Dominicana estoy esperando que se conecten más oiga pero hoy hoy este si hay audiencia pero no como el martes el martes si rompimos récord están los seguidores del Rey a ver de donde más nos miran de las agrupaciones nuevas que están en Gigantes Tropicales a ver a ver quien más nos mira quien más nos mira hombre es que se vayan gozando en esta super noche que mucho tiempo me esperaste y no llegué supe que me amabas aunque huí lejos de tu casa yo huí déjeme déjeme espéreme tantito que tú me toques salir el celular un beso y con amor que no crean el internet ha estado fallando bastante por acá quien sabe quien sabe que se debe la señal también pero bueno ustedes están escuchando ahora si que a los meros meros de Guatemala seguidores del Rey una agrupación gigante está aquí en Gigantes Tropicales y cuando lejos me encontrabas te sentí sabía que entonces me cuidabas y te oí como un susurro fue tu voz sin el silencio cada día me atraías hacia ti supe que me amabas lo entendí supe que buscabas más de mí de mucho tiempo me esperaste y no llegué supe que me amabas pero bueno mientras disfruten de la música de seguidores del Rey de Guatemala y ahorita veo cuántos saludos me pasaron ojalá hayan muchos que hay escrito mucho ahí estamos ya ahí estamos regalaste tu perdón estoy aquí por ahí nos está viendo la hermana Alicia Edgar Hernández saludos cordiales hasta allá está la comarca lagunera como no carnalito fuerte abrazo para ti de la barra dice hermosa canción ahí luego te pasamos este bueno ese es de Marcela Gándara la verdad pero la hicieron en tu estilo los seguidores del Rey de Guatemala Nena Nena Barrios próximamente con nosotros por acá en Gigantes Tropicales un excelente cantante los hebreos del Salvador dice toda nuestra música en nuestro canal de Youtube búscanos como los hebreos del Salvador suscríbete ahí están los hebreos del Salvador así que así que próximo martes ellos van a estar aquí en un especial de los hebreos del Salvador ya vamos a pasar algunas canciones de algunas otras agrupaciones pero pocas vamos a promocionar el disco los hebreos del Salvador los hebreos del Salvador como no claro claro con cariño hasta Kentucky para Elvira Pavón Laura Morán George Morán y toda la gente toda la gente que está por allá que le gusta por ahí la música de hebreos del Salvador ¿cómo no? ahí van ahí van 60 veces compartido el programa ahí vamos ahí vamos ahí vamos 128 veces la vez pasada y sigue Lorenzo con el récord Lorenzo Hernández ahorita vamos a pasar música Lorenzo Hernández ahorita me pones si puedes por ahí alguna agrupación nueva ahorita ahorita veamos salen porque hoy vamos a cantar unos cantos con guitarra hombre ¿cómo no? le dije que tres bueno vamos a ver vamos a ver ahí tengo varios ahí tengo varios que pues este a ver si no me equivoco hace mucho que tengo mes y medio que no salgo con la guitarra pero bueno este esperamos esperamos que sea de su agrado este programa y se está gozando mi hermano a ver ¿de dónde más nos saludan? ¿de dónde más hombre? porque no vi a los de Sonora hombre no se han reportado a lo mejor se nos están viendo pero no se han reportado el grupo de ríos de Agua Viva lo vamos a tener por ahí este en unos instantes y mañana les recuerdo que mañana estaremos en YouTube por favor acompáñenos en el canal de YouTube Gigantes Tropicales a las 8 de la noche por favor conéctese un programa así como este pero este todavía estamos ahí haciendo algunos ajustes así que esperamos que se conecten aquí de mañana y pues bueno esperamos que sea de bendición para ustedes también oigan pero escríbanme aquí hombre apenas dan 33 comentarios hombre gracias a Dios se va compartiendo bastante bien bastante bien gracias a Dios 74 veces compartido pero son poquitos los que hoy me han comentado están enojados o qué pasa a ver están enojados o qué está pasando a ver dígame 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 a todos los que lo comparten gracias y a los que no lo comparten también gracias y a los que no lo comparten también gracias y a los obreros del salvador a ver Juanito García hebreos del salvador díganme si se escucha si se extingue bien la música va por favor no 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 se me pasaron algunos saludos se me salió el celular dos veces este pero no no sé qué está pasando déjame ver Mariana Guzmán dice saludos y no eres presente dice Lidia Ramírez saludos y bendiciones desde Reynosa, Tamaulipas mañana qué hora ocho de la noche ocho de la noche en YouTube en YouTube Mayo Marito dice saludos desde San José Chipila, Veracruz Mayo Marito quédate quédate por favor con nosotros Ebe Rivera dice mandale saludos al pastor Quirino de La Laguna y a la familia Rivera claro que sí a ver saludos para quién más digo que no sé qué está pasando pero bueno acá no me llegaron todos sus saludos no sé si haya más arriba verdad pero bueno gracias a Dios ya noventa y dudas compartido ahí están ahí están los hermanos Cruz Martínez ¿verdad que sí? no me vaya a equivocar con tanta agrupación nueva que tenemos se escucha bastante bien dicen ahí en El Salvador mañana ocho de la noche ocho de la noche en YouTube tú por favor conéctese y recuerde que el próximo jueves próximo jueves tenemos a Esencia de Dios totalmente en vivo aquí en Gigantes Tropicales ¿y cuándo lo van a hacer igual hombre? ¿cuándo lo van a hacer igual? dime, 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 dime a Isaias Navarrete yo soy Imitoni muchas gracias por todo el gran apoyo que le ha dado al Ministerio de Esencia de Dios y su salud al ingeniero y a la secretaria claro a ver aplausos para Esencia de Dios hombre después de Esencia de Dios vienen ellos mes de marzo todavía fecha por confirmar Isaias Cruz y su hermana hermanos Cruz Martínez gracias 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 hermano Macari hombre ¿qué anda haciendo? nosotros estaba comiendo taquitos el pastor Macari hombre y me dijo que estaban muy ricos ¿eh? y yo estaba comiendo verduras Elvira Pabones igual este es el avance del grupo Los Hebreos claro lo vamos a llevar a Kentucky vas a ver Elvira primeramente Dios pronto estarán por allá Los Hebreos próximo martes voy a pasar mucha música de Hebreos del Salvador ¿eh? vamos a apoyarlos con su nuevo material son los consentidos son los que iniciaron con nosotros así que todos todos valen igual para nosotros pero bueno ellos están estrenando disco vamos a pasar su disco aquí en Gigantes Tropicales próximo martes y próximo jueves esencia de Dios aquí en vivo hombre Nicolás Rodríguez Correa dice un saludo para Marta Peña por favor claro, claro Marta Peña saludos para ti de parte de Nicolás Rodríguez y no olvides darle like a la página de Gigantes Tropicales y terminando el programa se va a YouTube y busca Gigantes Tropicales en YouTube y se suscribe sí, 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 sí sí, sí ¡Hey! Jesús esto me mueve claro, claro, claro ahí vamos ahí vamos esencia de Dios hombre gracias a ustedes también por su apoyo hombre de verdad ya me hablaba el pastor y platicamos con él y bueno pues todo bien todo bien ahí están los hermanos cruz martínez y ahí están los levitas Israel Sábana como no hasta Soto la Marina fuerte abrazo síganlo compartiendo síganlo compartiendo van 109 veces compartido el programa esto solamente lo hace Dios de verdad que sí de verdad que sí de verdad que sí pero cuando lo subí lo subí ayer a las 10 de la noche casi 11 de la noche se terminó de subir hoy a las 5 de la tarde de verdad algo impresionante Macario Sánchez Ortega dice si se te nota lo de comer dice frutas y verduras me da gusto escucharte bien en la garganta no de verdad de verdad ya estoy bolito ya por naturaleza con el corazón sí claro pero bueno este lo de la garganta déjate lo de la garganta los pulmones este era era algo bien feo de verdad gracias a Dios nada nada no era COVID ni nada de eso gracias a Dios puro puro este ¿cómo se llama? neumonía pero bueno pero ahí estamos hermano Macario ahí estamos nada más un programa suspendimos y pues bueno levanta tus manos abre tu boca ya la va de lo demás seguimos adelante si quieres sentir tú también como yo me dice cuánto tiempo va a estar hermano Macario este al aire va levanta tus manos porque hoy hoy voy a voy a cantar un canto ¿sabes? no no tres no cuatro ¿cuánto van a ser? ahí escribí algunos ahí escribí algunos ahí escribí algunos solamente a la valer con la guitarrita con la guitarrita vamos a cantar ahorita solamente a la valer con el corazón Elvira Pabón dice como yo que nacen para cantar Eric Manuel Galán igual que yo dice queremos verlo cantar ahorita ahorita me van a escuchar no hay dinero si me escuchan este con restauración pero escucha esta canción hay tantos como yo que mueren sin triunfar a ver si no se me olvidan si no se me olvidan las canciones como él dice el diseño barrete ahorita 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 siganlo compartiendo 117 veces compartido y sigan comentando Eber Rivera de salud para Yendri y Rienda saludos para ti Eber de donde nos saluda Eber Rivera que hermosa canción traigo un mensaje del señor que quita penas y dolor como la rosa del jardín que hermosa canción donde están los likes para Lorenzo Hernández como la arena avisa ahí ponos como los encuentran en YouTube por favor ponos todos los grupos todos los grupos así mi vida puede ser si nunca lo ganas la audiencia llegó tarde ahí van ahí van ahí van que yo nací para cantar que yo nací para triunfar llegó Brenda y se el hombre Inés Hernández hay tantos como yo castigo a no 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 es eso qué qué me proyecté me proyecté me proyecté anda Litzel Milán comenta algo hombre dígale Amalia por ahí que se conecte mi carrera de cantor comenzó en mi habitación las paredes me gritaban eres todo un triunfador pero se abre la ventana y gritó la realidad son cinco y si quiere que sean diez bréndice saludos 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 para toda la gente de San Sebastián tanto Yuca Veracruz bueno vamos a pasar todos los cantos verdad que pasamos siempre pero vamos a cantar con guitarra los likes para Macario los likes para Macario que está a dieta ese sin verduras si el viento arrastró al pasar así mi vida puede creer estaba comiendo taquitos y no me quiso invitar Eduardo Hernández dice saludos de 26 hermanos de Monterrey de Nuevo León México saludos Eduardo no olviden darle like a la página y por favor búsquenos en YouTube como Gigantes Tropicales y suscríbase por favor Mayo Marito dice quiero escuchar Grupo Nueva Generación ah claro ahorita lo vamos a poner eh tocan con todo tocan con todo así que ahorita ahorita ponemos al Grupo Nueva Generación Ebe Rivera yo soy de la laguna Orizal Gran Hidalgo acá te escuchamos hermano ok gracias 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 por escucharnos de veras gracias por tanto cariño quien sigue quien sigue por favor Melisa ahí está la banda la banda la banda que advertencia de Jesús ay 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 que bonito es cantarle a mi señor cuando se canta con gozo y alegría el mis penas y mis culpas me quitó y me trajo un gozo y alegría pones una sesión larguito a ver si lo puedes buscar que vive el rey de los reyes que vive el señor de señores que vive el espíritu santo no es banda nueva generación ellos son la banda advertencia de Jesús que vive el rey de los reyes que vive el señor de señores ahorita que cante los buses con calma va no se preocupen que vive el espíritu santo es que no aparece en el sistema por ahí la ellos son banda advertencia de Jesús pero no aparece la música de nueva generación pero ahorita lo buscamos que bonito es cantarle a mi señor cuando el pueblo se unen a la banda unos cantando otros gritando gloria a Dios y con la banda dando duro a la danza ahí está ahí la enviamos otra vez a ver que pasa ahorita ahorita que cantemos que vive el rey de los reyes saludos a Onizatlán Hidalgo a ver cuando vamos para allá a ver cuando vamos para allá que vive el espíritu santo que reine nuestros corazones que vive el rey de los reyes desde Tobarito Sonora del grupo Ríos de Agua Viva Raimundo Ramírez gente de allá de Tobarito Sonora allá por Ciudad Obregón como no Miguel Méndez saludos mi hermano como siempre compartiendo la transmisión desde aquí desde el presidente de la Veracruz gracias Miguel Méndez hombre gracias pronto estaremos por allá ellos son los lobillos redimidos hay para que nos escuchen son amigos de esencia de Dios así que ahí están a ver si se reportan sabina santiago saludos y bendiciones hermanos desde cercano Nuevo León claro saludos para ti ya las ocho con veintiséis ocho con veintiséis ahí están los lobillos redimidos salmos a tu nombre anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche se van a levantar las manos quien es el que vive Cristo es el que vive quien es el que salva Santiago Hernández saludos y bendiciones para ti quien es el que viene saludos para Quiris Luma como no a ver cuánto les gusta esta música de lobillos redimidos como no así se llaman lobillos redimidos búsquenlos en youtube los lobillos redimidos también tienen material nuevo así que pronto vamos a tener más material de ellos gracias a Dios ciento veintiocho veces compartido el programa ya pero en comentarios están muy callados apenas sesenta y ocho comentarios a mí me gustó mucho la música de ellos se la mandaron a pelas anoche ¿dónde están los likes? ahí está Vicky Chavarría Alonso viéndonos también déjeme que ya estoy afinando la garganta a ver si nos la regamos pero bueno ahí está también Morán Reyes viéndonos ya le dio el like por ahí fuertes los aplausos hasta Reynoso Tamolipas ahí va creciendo la audiencia gracias no se desconecten ahorita voy a cantar yo cuando ya cante ya se desconectan órale quién más quién más quién más Braulio Martínez saludos hermano Tony Sánchez claro Braulio 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 saludos para ti te extrañábamos no hay comentarios dice porque yo estoy callado pero ¿por qué estás callado hoy George Colán hombre Blacanelli también nos está viendo esposa de Avistadín Navarrete hombre guitarrista de Esencia de Dios así que síganlo compartiendo los que van llegando por favor hombre compártanlo de castigo para haber llegado tarde compártalo por favor te envié la otra canción de Nueva Generación para que le cheques y ahí está esta chiquitina de allá de Guatemala Stacy Polanco cómo no tampoco se ha reportado el día de hoy pero bueno este parece que los jueves tienen oración así que como quiera ahí luego se reporta más tarde se reporta tal vez a ver Rivera dice los vecinos de la laguna te escuchan aunque no quieran pues tengo la bocina a todo volumen oye yo sé que es laguna para allá pero a ver si luego me invitas a una fritanga ¿no? nos vamos para allá nos vamos para allá no sé dónde queda la laguna pero este que va a estar en su templo alabar que el vive que va a estar en su templo alabar que vive vamos a comer pescado para allá para la laguna va que sí Ebe Rivera así que Dios los bendiga a todos los vecinos de ahí de Ebe Rivera lo importante es que se escuche bien pero hay nada más estamos pendientes aquí en Guatemala saludos se me queda salida del gallo va ahí está ya pronto tendremos el primer gigante tropical allá en Guatemala aparte del aniversario va a ver tenemos mucho mucho trabajo gracias a Dios hoy sí descansé hoy sí descansé me quedé aquí en casita no salí a trabajar para los que no saben cuál es mi trabajo bueno yo canto y predico en los autobuses y dije no pues voy a cantar ahí luego acá no mejor no nos dedicamos una sola cosa al día de hoy Stacy Polanco eso sí lo bendiga mi hermano pensé que no habían llegado pensé que no habían llegado Stacy Polanco compártelo para que las 60 70 personas que te miran a ti me miran a mí también no hombre esa chiquitina tiene tiene algo tiene una estrella ya sabes Stacy aquí en este programa me critican me dicen que mi camisa tiene cloro y todo pero bueno son hijos de Dios no te preocupes son hijos de Dios gracias a Dios 131 veces compartido el programa en 20 países nos están viendo hombre 20 países gracias a Dios queremos incrementar ese ese número del nombre del Señor Stacy por ahí ponos como te encuentran no importa todos los programas pongan 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 las agrupaciones por favor para que se suscriba la gente a sus canales nosotros ya vamos a llegar a 1300 en un mes 300 suscriptores bendito Dios el 4 de enero llegamos a 1000 suscriptores del 4 de enero a la fecha llevamos 300 suscriptores ya ya 15 mil reproducciones hombre 15 mil reproducciones perdón 15 mil 164 mil reproducciones en lo que tiene el canal de vida 164 mil reproducciones gracias Stacy la laguna del carpintero y se te espera Juancho y varios más ya tu sub está ahí gordito pero porque me quieren aventar a los lagartos hombre ya aprendí a ya aprendí a servir Stacy ¿quiénes son los leones? los leones de Cristo claro claro la laguna está por San Felipe pero Isatlán ah ok bueno sirve que hacemos campaña una vez fui allá con Juan José Buda y la banda era ¿cómo se llamaba la banda? ahí fue mi primera agrupación y se me olvida este pero bueno con el hermano con José Buda hace 15 años de esa era H29 H29 a ritmo H29 iba a decir yo a ritmo H24 pero promociona una inseguridad ¿qué? a ritmo H29 claro a ver son las 8.34 ahorita después de esta pones una más y luego ya la reflexión porque luego el Pastor Macario se va ¿vale? y ya después empiezo cantando una y ya después ahí vamos intercalando gracias a Dios 134 vez compartido el programa ándale así dije 15.000 reproducciones no menos 164.000 no hombre si están en todo aquí ya dejen a Peña Nieto hombre pobrecito hermano Angelita Sánchez ¿cómo nos escuchamos allá? los leones de Cristo con todo mes de julio allá en Sedrán la misma foto sí ya tengo dos burras y una yegua listas para irnos para allá ya te dije que la yegua es para mí hombre los burritos chiquitos esos son para ustedes ¿por qué te pago? bueno más que son los leones de Cristo ¿por qué te pago? ah dice que pensó George Morangue porque iba a cantar y iría un poco más de gala o sea vendría un poco más de gala a ver ahorita me trae la silla para acá para que vea que sí veníamos así pero a mí me me regañó mi esposa primero me planchó y luego me regañó dijo no, no, no así no muy bien dice no me canso de escuchar ese grupo no, claro que no los leones de Cristo toda una bendición ahorita me traes una silla para acá para poner el teléfono ahí, ahí la pones y ahorita me ahorita me pongo guapo nomás para que George Morang vea que no era sí, mi esposa dice que me veía más moreno ¿con qué te pago el amor que tú me tienes ¿con qué te pago el cariño que me da ahí está, ahí está, ahí está a ver, no me escucho yo déjeme pongo las orejeras de Jacobo Zabludowsky Lino Castillo nos está viendo un fuerte abrazo para Lino por la pérdida de su hermana por ahí este un fuerte abrazo Lino ayer ya no me no teníamos internet aquí en toda la colonia no te pude mandar nada de lo que me pediste pero bueno dice George Morang vas a cantar antes de la hora de la transmisión digo porque Laura dice a las 10 se quita la pila no hombre dile que se aguante tantito hombre dile que se aguante tantito ¿quién sigue después de esto? ¿quién? Ríos de Aguaviva después de esto sigue Ríos de Aguaviva ándale dice súper dice o sea que si les gustó si les gustó por ahí el lo que producción me dio producción es que yo iba a venir así pero al último me dijo por ahí la secretaria no 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 ándale dice que bien súper galán ándale ahí está Ríos de Aguaviva después de reflexión y después un canto por si se desconecta Laura se quita la pila y los de Ríos de digo los de Ríos los de los de la audiencia del fotomacario Sánchez Ortega ahí está allá en Sonora se gozan así Sánchez Ortega los comían de todas las frutas de los árboles del jardín bañaban de un lado a otro sintiéndose al gusto ahí vivían en el jardín y disfrutaban de aquel lugar dormían entre las flores bebían agua del manantial y la serpiente a la mujer engañó entonces ella comió el fruto que era prohibido super galante ese George ella me escogió la vestimenta y todo y ya cuando estaba aquí sentado me dijo no, no, no quítate el saco pero bueno ahí estamos ahí estamos ahora que andaba en los autobuses en saco todos los días todos los días hasta para bañarme tenía que traer saco y ahí me lo quitaba a eso me refiero gracias, gracias a todos los que nos están viendo compártanlo por favor apenas va a 135 veces compartido vamos a llegar a las 200 así que los que faltan por favor compártanlo luego vamos a ir allá a la laguna esa que está por San Felipe de Isatlan Iván Álvarez nos está viendo hasta Alamo Tempapache como no saludos para él a ver hermano Moacano hermano Alberto Rodríguez Viedma como me ven así con saco no, es que la corbata no me gusta nunca me ha gustado Martín González bendiciones muy bonitas canciones para Cristo Jesús claro le digo a toda la gente que nos escuche a través del 88.9 y a través de Radio Provisión Reynosa que por favor fíjese terminando el programa se suscriban en el canal de Gigantes Tropicales en YouTube por favor quiere bendecirnos bendíganos de esa manera suscríbase y vea el canal hombre vealo gócese Raimundo Ramírez dice amén alábale claro ahí está el tema del jardín con ríos de agua viva cómo no pónganos aquí hermano cómo cómo lo encontramos porque después de esto viene la reflexión así rapidito con una canción de Obed de grupos Obed de República Dominicana y pues bueno ya después voy a entonar un canto no creen que voy a cantarla de cara de limón y esas no 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 hoy vamos a ponernos románticos 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 no aquí ya me dio calor saludos para toda la gente de Sonora de Tobarito como era bueno ciudad de Obregón Sonora hombre toda la gente de por allá póngame el nombre del pastor también Raimundo Ramírez a ver si alcanzo a ver esto ahorita después de la reflexión cómo se llama su pastor me mando saludar hombre me mando saludar una iglesia que nos está apoyando bien fuerte en mirarnos en suscribirse en todo pero bueno el día de hoy quiero contarte hermano una historia siendo las 8 con 41 quiero contarte una historia hermano acerca de de un burrito hermano que se perdió cuenta la historia hermano que un burrito se pierde se va al monte y de pronto hermano cuando estaba perdido allá entonces hermano se lo encuentra un lobo ese lobo hermano al ver el burrito pues le dijo burro ya ni ya ni corras te voy a comer el burrito viéndose desesperado hermano dijo bueno ok no voy a correr solamente quiero que antes de que tú me comas me hagas un favor y aparte te lo vas a hacer tú mismo dijo burro yo no tengo tiempo de andarte haciendo favores yo tengo que comerte mucho tiempo esperado este tiempo ahora te voy a comer y entonces hermano dice esta historia que el burrito le dijo está bien cómeme si tú quieres pero mira si tú me comes con la astilla que traigo en mi en mi pata trasera en mi casco trasero entonces te va a dorar la garganta y te vas a morir tú también que es lo que tenemos que hacer dijo bueno sencillo tú me sacas la astilla y yo dejo que tú me comas sin ningún problema yo no voy a correr dijo nada más haz eso para que me comas a gusto cuenta esta historia hermano que el lobo se fue a la parte trasera y dijo donde la tienes dijo aquí 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 dijo donde aquí dijo chécale bien dijo es que no veo nada chécale bien cuando le dijo eso pum le soltó un patadón vean mi hermano que cuando le soltó el patadón lo mandó a dormir como tres horas cuando despertó el burro ya se había ido y entonces hermano aquel aquel hombre aquel lobo pensó eso me pasa por andar tomando el lugar que no me corresponde haciendo lo que no me compete yo soy lobo yo me lo hubiera tragado vivo ya yo no soy doctor y déjeme decirle hermano que esta reflexión yo quiero llegar al punto que muchos hacemos cosas hermano que no nos competen muchos hermano queremos hacer el papel de otro hay tanta gente que quiere ser pastor hermano para dejar de trabajar hay tanta gente que quiere ser evangelista para decirle la verdad a los demás sin sin pensar hermano en el llamado que tienen de parte de Dios es decir hermano nosotros no podemos ser algo o no podemos ser alguien que Dios no nos ha dado la capacidad de ser mi hermano siempre tenemos que entender que todos somos diferentes así como esta mano hermano tiene sus dedos diferentes de diferentes tamaños con diferentes utilidades hermano y déjeme decirle que somos herramienta en las manos de Dios pero nosotros no podemos tomar un papel hermano que no nos compete en estos años pasados hermano yo me había dedicado a trabajar para tener a mi familia bien hermano pero déjeme decirle que había olvidado por lo cual Dios me había llamado y quiera que no hermano cada día a lo mejor hermano hacíamos las cosas bien pero pero nada comparado con lo que Dios tiene para nosotros a mí me criticaban mucho hermano y decían que en mis grabaciones yo parecía locutor y muchos me criticaron y me dijeron lo mismo hermano tú pareces locutor tú pareces locutor y cuando el ingeniero me dijo vamos a hacer el programa tú pareces locutor o sea tienes todo para hacerlo que creer hermano entendí que Dios me ha llamado a algo entendí que Dios me ha llamado a algo y si es de locutor hermano y con eso tendremos audiencia y audiencia hermano que es que no es cristiana yo me doy por bien servido nunca hagas algo que Dios no te ha mandado así como aquel lobo si tú eres lobo haz lo que te corresponde comerte al burro nada más pero nunca ir a la pata trasera porque a lo mejor el burro te está engañando es decir hermano recibes golpes de la vida porque no haces lo que a ti te corresponde estás en un lugar equivocado no te salen las cosas medita piensa hermano que a lo mejor Dios no te quiere ahí que a lo mejor Dios hermano te ha dado otro lugar te ha dado otro momento te ha dado otra vida te ha dado otro ministerio que Dios te bendiga hermano y esa es la reflexión del día de hoy no hagas algo de lo cual Dios no te ha llamado así que ponmele mute porque envío los saludos y voy a cantar un canto dice Raimundo Ramírez Salávale Rodrigo de León dice saludos Angelito Sánchez desde Santa Catarina Amalia Milano se está viendo Santiago Hernández Florencio Ramírez y Elvira Pavón así que hay que dar la reflexión del día de hoy déjeme agarro mi mujer no la secretaria no la otra y pues bueno este aquí estamos no sé si se vea o no se vea pero ya estoy tocando este pero bueno aquí estamos el día de hoy y a ver díganme si se oye hermana Balbina Jiménez dices bendiciones vamos a ver a ver si a ver si nos escuchamos así como los panchos no este nada no es cierto no yo quiero aclararle algo no espere ver este muchos arreglos no 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 soy un músico bastante bastante limitado pero bueno Dios me hizo así verdad y estamos contentos a través de de lo que nosotros proyectamos pues bueno nos nos hemos llevado muy gratas sorpresas hemos levantado misiones o las hemos abierto y pues han pasado cosas muy bonitas en en este tiempo quiero ver a ver si si usted le gusta dice la escritura hermano que cuando Isaías logró ver a nuestro señor a nuestro Dios todopoderoso él pensó hermano que iba a estar muerto sin embargo sus labios fueron limpiados con un carbón encendido a ver si usted me entiende esta canción una gota de tu sangre sobre mí una gota de tu sangre sobre mí una gota bastará para limpiar mi corazón una gota una gota de tu sangre sobre mí dígalo una gota de tu sangre sobre mí una gota de tu sangre sobre mí Una gota bastará para limpiar mi corazón Una gota de tu sangre sobre mí Yo te pido, dilo Yo te pido que me lleves junto a ti Yo te pido que me lleves junto a ti Porque hoy quiero cambiar este duro corazón Una gota de tu sangre sobre mí Yo te pido, díselo Yo te pido que me lleves junto a ti Yo te pido que me lleves junto a ti Porque hoy quiero cambiar este duro corazón Una gota de tu sangre sobre mí Una gota, díselo Una gota de tu sangre sobre mí Una gota de tu sangre sobre mí Una gota bastará para limpiar mi corazón Una gota de tu sangre sobre mí Una última vez, dile Yo te pido, yo te pido que me lleves junto a ti Yo te pido, yo te pido que me lleves junto a ti Porque hoy quiero cambiar este duro corazón Una gota de tu sangre sobre mí Hácelo fuerte Hácelo fuerte al rey Déjenme veo A ver qué es lo que me dicen ¿Verdad? Van a decir ya Corte el hermano Este Necesito un poquito más de frío Porque ya me dio calor Este Santiago Hernández Balbina Jiménez Imelda Vallejo dice Bonita reflexión Dios le bendiga hermano Gracias Amalia Milán Bonito canto hermano Ahí está el grupo Sion Ahorita me dicen si quieren otra va Este canto lo canta mi pastor Francisco Javier Rivera Juárez Dice Qué bonito canta mi bro Este Fíjate que a mí siempre me han gustado los retos Avisate Y no No es por si canto bien o no Siempre he tratado de hacer lo mejor que puedo Porque siempre lo he dicho Para Dios hay que hacerlo bien Mucha gente dice No, no, no Al cabo que es para Dios No es cierto No es cierto Bendito Dios Esta canción me gusta mucho Del grupo Sion Felicidades también a Alex Chuca Que estuvo cumpliendo años Y ya nunca más volvió Créame 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 Yo fui drogadicto hermano Y Y créame que Jesucristo Es Una dosis superior hermano Es una dosis superior No le pusimos efecto al micrófono ni nada Nada, 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 nada Créame Créame hacia el naturalito Para que luego no digan por ahí Este Que usamos autotune y todo Pero ahí está el grupo Sion Desde Saldillo, Coahuila Claro Pero a ver Dígame si quieren otra Dígame si quieren otra Les dije que iba a cantar tres Antes de que se vaya la audiencia de Radio Provisión Reynosa Gracias, gracias Pastor Macario por retransmitirnos Dice que ya va a estar con nosotros aquí No sé dónde andaba, ¿verdad? Andaba perdido Claro Pero bueno, gracias, gracias Jorge Arañano dice Hermoso canto hermano, bendiciones No me acuerdo ni dónde dejé mi acordeón Pero ahorita, ahorita cantamos otra Hace mucho tiempo hermano Este Me dio por componer Casi siempre a las dos, tres de la mañana Este Me daba por escribir Ahí estaba en la misma libreta En la misma libreta de las Ahí secretaria, nomás que ya Igual le ataba Claro, dice otra Dice, canta muy bien Gracias Este Dice, en los abuelos del sabado Canta muy bien hermano Dice, interpretada con unción Y humildad Dice, es grande Le dio un fuerte abrazo a Santiago Soto Ahora que estuvo enfermo de COVID ¿Sabe qué hizo? Se puso a cantar Lo primero que hizo Fue ponerse a cantar Pero bueno Malvina Jiménez y saludos para mi hermano Macario Claro, aquí está viéndonos Oye, creció la audiencia ahorita Hay bastante viéndonos, hombre Gracias, gracias Compártanlo los que van llegando Apenas van 139 veces compartido el programa Queremos llegar a las 200 Así que, por favor, conéctese y compártanlo Y acuérdense que mañana estamos en YouTube Por favor, mírenos Escríbanos, igual que en Facebook Sale Por favor, canal Gigantes Tropicales Ocho de la noche Otro anuncio Próximo martes Los Hebreos del Salvador Vamos a pasar bastante música de Hebreos del Salvador Aquí, festejando que ya tienen su nueva producción Y el jueves, Esencia de Dios Esencia de Dios Totalmente en vivo aquí en Gigantes Tropicales Bueno, a lo mejor no aquí En otro lugar más bonito Pero va a estar aquí en Gigantes Tropicales Así que después de esta voy a cantar otro canto Otro canto, otro canto Angelita Sánchez, un saludo para mis sobrinas Paloma de León Jenny Obregón, Cristal de León Rodrigo de León, Axel, Ariel Evelyn Fabiola Que también les gusta escuchar el programa Valvina Jiménez Saludos para mi hermano Macario Queremos otra, mi hermano Sí, sí, ahorita, ahorita Dice George Morán Dice, échate otra Y hay tiempo para todo El autotune es para otra ovación Para otra ocasión Ok, ok, ok Déjeme, déjeme agarro a mi mujer Le decía yo que hace algunos años Me gustó componer Empecé a componer Y estaba yo en Axla de Terrazas Cuando hice mi primer canción ¿Cuántas veces has dudado de su poder? ¿Cuántas veces has dudado de su poder? ¿Cuántas veces has dudado de sus milagros? 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 yo te responderé, cosas grandes y ocultas, te las enseñaré, clama a mí, yo te responderé, cosas grandes y ocultas, yo te las enseñaré, clama a mí, yo te responderé, cosas grandes y ocultas, te las enseñaré. Ahí está otro tema, bueno, el primero que Dios me concedió, hermano. A ver, dígame quién es, quién es, quién es. Ahí están en YouTube mañana, dice. Dice, Santiago Hernández, se cante otra, Macario Sánchez Ortega, dice, aquí estoy, dice todavía, gracias por los saludos, bonito canto. Con ese canto inició el programa de edición nocturna, ándele pues, ya se pasó, va por allá a Radio Provisión Reynosa, saludos, pastor. Andrea Ruiz de Medina, bendiga, barón, saludos desde Tabasco, familia Medina Ruiz, claro, no se habían conectado, hombre, los extrañamos por ahí bastante, Andrea Ruiz de Medina. Su esposo canta, está aprendiendo a tocar teclado, pero me gusta la gente humilde, de verdad, y él dice, yo le estoy echando ganas, hermano. Y pues bueno, pronto vamos a invitarlo a Gigantes Tropicales también, vamos a ir a Tabasco y allá vamos a hacer un live con él, va a ver. Lorenzo Hernández, yo me quería acordar de ese tema tuyo cuando lo pasaba por la radio en mi, era mi preferido, era mi preferido, dice Lorenzo. Sí, hombre, el de clava a mí, clava a mí. Y está en Milán, gracias por vernos. Gabriel Robles dice, buenas y bendecidas noches. Un abrazo, hermano Tony, excelente canto. Salvador Nieves dice, bien, hermano Tony. Santiago Hernández, bonito canto, hermano. A ver, ¿quiénes son ellos? Dime, 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 dime. La nueva generación, ¿cómo no? Desde Veracruz. Y así Quintanilla, Quintanilla, bendiciones desde Monterrey, Nuevo León, México. Aquí el muro en la cruz, por escrito, me llaman loco. Hermano Jesse Quintanilla, ya pasamos la música de él, ¿verdad? Por ahí cheque el hermano en el programa, ya pasamos música de usted. Pero ya pasamos música de usted, hermanito. Así que ellos son de Los Lobillos, Redimidos, ¿cómo no? Eduardo Gómez dice, bendiciones, hermano Tony. Ahorita voy a poner otra canción. Bueno, voy a cantar otra canción, no voy a poner otra. Ahora voy a poner otra canción. Gracias, 139 es compartido. Compártanlo los que van llegando, por favor. Saludos, aquí andamos, dice Eduardo Gómez. Claro, claro. ¿Dónde andas, Eduardo Gómez? Oiga nomás. Ministerio Musical, Nueva Generación. ¡Ándale! Oiga nomás. ¿Dónde están los likes? Porque yo sigo a quien murió en la cruz. Ahí para Nueva Generación. ¡Uy! 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 No se le olvide, próximo jueves, de hoy en ocho días, Esencia de Dios, aquí en Gigantes Tropicales, totalmente en vivo, para que le pida las alabanzas que usted quiera. Claro. Ahora sí me las voy a cobrar con Esencia de Dios. ¡Ay! Andrea Ruiz de Medina dice, claro que sí, mi hermano, vamos a ir a Chiapas, primero Dios, nomás que se componga esto. Tenemos limitación para allá, pero por coronavirus no hemos podido, hermano, nos cancelaron, ya con boletos de avión y todo. Pero bueno, así es esto. Elvira Pavón, gracias por todo su apoyo, hermana Elvira. Ey, ¿y saben qué? Voy a cumplir años en el mes de febrero, por favor, ¿eh? Acepto laptop, Sirrix, este micrófono. Hacemos celulares también, este, de todo. Muchas bendiciones, mis hermanos. Ahí está el pastor de la iglesia de Lluvia Tardía, como no hay en Monterrey, Nuevo León. Nicolás Rodríguez Correa dice, gracias por poner el grupo Nueva Generación. Sí, hombre, hoy no podemos poner los dobles a lo mejor porque estoy cantando yo, ¿verdad? Para decir, mejor pongan la música, hermano. Este, pero sí, ahí está, ahí está. Nosotros vamos para apoyar. Solamente sí les digo a toda la gente, hermano. Este, no estamos exentos nosotros de que usted nos pueda ayudar. Si usted puede bendecirnos, hermano. Bendíganos, bendíganos, hermano. Este, y pues bueno, les pregunto ahorita en lo que canto otro canto. A ustedes les gustaría ver el video que realizamos allá en Guatemala. Bueno, que lo hicieron nuestros hermanos de Guatemala. Donde se entregaron los juguetes, hermano. No lo he subido para que después la gente no diga, hermano, que nosotros, que esto, que lo otro. No, 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 no. No queremos lucirnos con nadie. Queremos, hermano, solamente enseñarles en Facebook que el trabajo se realizó en Guatemala, hermano. Que la bendición llegó hasta Guatemala. Fuerte el aplauso para todos los que sembraron. Y la verdad, casi 200 juguetes entre México y Guatemala. Y la bendición va a seguir, hermano. Va a seguir porque esto es así. Así que siga apoyando la onda. ¿Qué es la onda? Es una organización que estamos formando. Se llama Organización Nacional Dios es Amor. Sale. López Derson nos está viendo de Jehová de mi Fortaleza. Francisco Javier Rivera Juárez y Ministerio de Esencia de Dios. Dice el vallenato que exalta a Jesucristo. Sí, hombre. El vallenato que exalta a Jesucristo. Próximo jueves aquí en Gigantes Tropicales. Apúntele bien. Y. Y que sigue, que sigue. Bueno, voy a cantar una canción que. Hoy no voy a cantarla de cómo olvidar porque esa. A lo mejor la pasamos por ahí en la programación. Pero. Quiero. Quiero cantar esta canción, hermano. Que desde que la escuché para mí fue una bendición. El primero que la cantó, hermano. Que yo la escuché fue un payasito que he invitado aquí al programa y no ha querido venir por lo pronto. Tiene sus ocupaciones, no ha podido. Pero. Él me dijo que cantara esta canción. Y. Quiero cantarla para que usted la escuche. Una canción muy conocida. Cuando escuches en el noticiero. Que otra guerra acaba de estallar. Que hoy millones ya se mueren de hambre. Que el ozono ya se va a acabar. Que el SIDA mata a mucha gente. Que dos hombres se van a casar. Que han hallado el eslabón perdido. Que otro loco mata por matar. Necesitas entender que hay alguien que no quiere ver al mundo igual. Que no quiere ver correr más sangre. Que el racismo pueda derramar. Necesitas entender que hay alguien que su vida vino a derramar. Que no quiere ver más en la calle. A los niños sin mamá y papá. Hay una esperanza para el mundo hoy. Hay una esperanza para el mundo hoy. Es una luz que puede hoy brillar en medio de cualquier oscuridad. Hay una esperanza para el mundo hoy. Hay una esperanza para el mundo hoy. Es el único que puede dar la esperanza para el mundo hoy. Él nació en un muy pequeño pueblo. Su madre una virgen fue. Tuvo que vivir en otra tierra. Su vida perseguía un rey. Su padre era carpintero. Hasta los treinta años le ayudó. Vino a cambiar a este mundo. Solo tres años fue predicador. Él nunca escribió un libro. Ni un puesto público ocupó. Solo tenía treinta y tres años. Cuando entre dos ladrones él murió. Todos los hombres que un día vinieron. Los ejércitos que un día vendrán. Nunca cambiarán a este mundo. Como mi Cristo a la humanidad. Hay una esperanza para el mundo hoy. Hay una esperanza para el mundo hoy. Es una luz que puede hoy brillar en medio de cualquier oscuridad. Hay una esperanza para el mundo hoy. Hay una esperanza para el mundo hoy. Es el único que puede dar una esperanza para el mundo hoy. Hay una esperanza, hermano. Esa esperanza es Cristo. Pero bueno, ahí estamos. Ahí seguimos adelante. Seguimos adelante. Este... Nuestra hermana Alicia de allá de Cedralza. No es foto así, como no. Gracias, gracias, gracias. Por seguir aquí. Julio César Perales dice. Dios del camino, la verdad y la vida. En sus manos nos ponemos hoy y siempre. Por los siglos de los siglos, claro. Bueno, Marvina Jiménez, Santiago Hernández, Andrea Ruiz de Medina. Ahorita, ahí está. Una oración hecha canción en la voz de mi esposa, la secretaria. Caby Morán. Apúntele bien. Hermana Andrea Ruiz de Medina, hombre. Para que la cante usted con su esposo, ¿eh? Ya canta la isla de dulce amor y todo. Para que canten esta. Gracias a Dios nos han desconectado. Ahí vamos, ahí vamos, 144 veces compartido el programa. Saludos. Hasta donde nos estén viendo, en los 20 países que nos miran. Eve Riviera dice, bonito canto. Yo lo escuché con Edgar Lira. Claro, Edgar Lira es el autor. Lo que quise decir es que él fue el primero que la cantó en un autobús. Y me dijo que la copiara, pues. Que la cantara. Pero a lo mejor no me entendieron. Gabriel Robles dice, solo Cristo pudo vencer a la muerte que vive para siempre. Su nombre es Jesús. ¡Claro! Ahí está la voz de la secretaria. ¿Dónde están los likes, hombre? ¿Dónde están los likes? ¿Dónde están los likes? Hermana de George Morán, por ahí. Me desaparecí para tomar agua, ¿eh? Yo no creí que ya me fui. Cristóbal Baltazar dice. Yo le bendiga, hermano. Bonito canto. Eric Manuel Galán. Claro. A toda la gente de Ministerio de Nueva Generación, de Ríos de Agua Viva. Vamos a hacerles entrevistas. Vamos a hacer especial de ustedes. Créanme, va a estar bien, ¿eh? Va a estar con todo. Así que van a recibir todo nuestro apoyo. El grupo La Visión de Cristo hoy no le pude pasar música. Hubo un detallito ahí con la música de ellos, pero van a mandarme más material para los que me preguntaban qué grupo era. Los vamos a pasar a música. Ahí está Brenda Itzel, mandando muchos likes. Todos los morán, ¿verdad? Todos los morán, todos los morán. ¿Qué pasó? Todos, 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 todos están dándole like. A ver, yo también le doy like. Marisol Ramírez, saludos para ti. Brenda Itzel, ¿cómo no? Saludos para ti. Hasta San Sebastián. Muy rica las enchiladas, ¿eh? Voy a ir al huevo con tortilla y cebolla. Tengo ganas de eso. Ayer anduvimos por allá por San Vicente, Tancuayalá, comiéndonos raspas. Bien frío, que es como el clima. Otros comiendo raspas. Bueno, nosotros no, los niños ya, pero bendito Dios. Ahí está una oración hecha canción. Ese es de Luis Fidel Echavarría. Aquí le envío un fuerte abrazo. En la autoría. Y los músicos, el ingeniero. Y Luis Ordóñez por ahí, el guitarrista. Y yo nada más estaba viendo. Claro. Yo nada más estaba ahí dirigiendo. Julio César Perales dice, Dios es como el aire que necesitas, pero lo sientes, pero no lo puedes ver. Bendiciones para todos. Ebre Rivera dice, manda saludos para los vecinos de la Laguna Orizatlán. Saludos para la Laguna Orizatlán. Cómo no, que pronto estaremos por allá. Ya que nos siguen escuchando. Hermana Leslie García, hermosas alabanzas. Claro, gracias Leslie, gracias, gracias, gracias. Compártelo Leslie, por favor. Todos, 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 compártanlo. Y recordarles que el próximo martes tenemos, no un especial, o sea, no va a ser todo de Hebreos del Salvador. Pero sí vamos a pasar la mayoría de los cantos y van a ser de Hebreos del Salvador. Al igual le digo a Nueva Generación, al igual le digo a todas las demás agrupaciones, vamos a darles esa oportunidad. Porque este programa es para eso, para bendecir, va, para que la gente los conozca. A mí no me molesta ni a la gente que ustedes le pongan toda, 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 este, el, todas las direcciones donde los encuentran, va. Voy a cantar un canto que ahí se hace, hace muchos años, a ver si, a ver si no me desafino, va. Este, pero bueno, aquí está. Se llama Cristo, Cristo es la solución. Algunos me preguntan que por qué canto con guitarra, hermano. Ese ha sido mi trabajo en los últimos años, alabando y exaltando el nombre de Dios. Nomás que, bueno, me fui como el burro a los autobuses, ¿verdad? Este, y pues bueno, gracias a Dios. Bendito Dios nos iba muy bien, pero habíamos descuidado un poquito el área espiritual. Así que quiero que escuche esta canción. Para todos los que tienen problemas. Esta canción la hice yo, se llama Cristo es la solución. Cuando pienses que el problema en la familia son las drogas, alcoholismo y desamor. Cuando pidas, tú al amigo, que te ayude en la tormenta, te abandone en tu dolor. Cuando tu llanto sea sangre, y toda puerta se te cierre, Cristo es la solución. Mi Cristo sí te da el amor, mi Cristo sí te da el perdón. Los problemas solucionan, y las deudas, él las paga, si no mira quién soy yo. Mi hermano, una basura era yo, y él de la inmundicia me sacó, alguien dice amén. Solo hubo un requisito, humillarme, y adorarle, y entregar mi corazón. Mi Cristo sí te da el amor, mi Cristo sí te da el perdón. Los problemas solucionan, y las deudas, él las paga, si no mira quién soy yo. Mi hermano, una basura era yo, y él de la inmundicia me sacó. Solo hubo un requisito, humillarme, y adorarle, y entregar mi corazón. Cristo, Cristo es la solución, hermano. Hace muchos, muchos años que hice esa canción. Este, fue después de la de Clama a mí, y me acostumbraba a hacer las canciones ya en la madrugada. Pero bueno, este, Dios ha sido bueno. Son los guerreros, ¿verdad? Ya los identifiqué. Hoy no se ha conectado el hermano, pero bueno, estoy trabajando. Hay mucha gente que trabaja, hermano, mucha gente que va a los templos ahorita. Pues bueno, así que, tenemos tiempo, hermano Alberto Rodríguez Vialma. Hoy no más. Sí, sí. ¿Dónde anda, hermano, Alberto Rodríguez Vialma? No lo miro, no lo miro, no lo miro. ¡Ay! Gracias a Dios, hermano. Gracias, gracias, porque nos sigue acompañando. No ha bajado la audiencia. Pero el programa pasado, ¿eh? Sí me fogonearon bien y bonito, ¿eh? 330 comentarios. Ahorita apenas van... 165 comentarios, hombre. 165 comentarios y 145 besos compartidos. Peña Marte, saludos desde Acasónica, Veracruz. ¿Dónde está Acasónica? Tengo amigos que nombran mucho ese lugar. Pero bueno, esperamos pronto estar por allá, por Acasónica, Veracruz, cómo no. Después de eso, si quieres, pones de las grupaciones nuevas. No importa, va, yo voy a cantar otra. Este, para que... No importa que sean las mismas, ¿sale? Si se pueden variar, pues no hay problema. A ver, pues toda la gente opine, toda la gente opine. Si les gustaría escuchar otra vez a las grupaciones nuevas. A Nueva Generación, a Acasónica y a... Ríos de Agua Viva, y... Como quieran, como quieran ver. Lorenzo Hernández está bien acreditado ya en estos programas, ¿eh? Apenas menos de un mes. Y... Y nombre, no, no, no. La música de Lorenzo me la pide bastante. Pero bueno. Mira, Santiago, nos está viendo Cristóbal Baltasar. Dice, amén, amén. A Acasónica, Veracruz. ¿Qué tan lejos está del puerto? Por ahí, platíquenme. Ahí están los guerreros de Cristo, de allá de Castaños, Coahuila. Si usted conoce dónde está Tacos Huicho. Vaya. De ellos no son nuestros patrocinadores. Son patrocinadores del hermano Alberto Rodríguez Bielma. Pero son una bendición para nosotros. En pocas palabras, si usted quiere ir a Tacos Huicho, le van a dar un descuento. Si escucha que... O si dice, perdón, que lo escuchó en Gigantes Tropicales o en la 88.9. Para que vayan. Están en Castaños, Coahuila. Yo no los conozco, no tengo la bendición. Pero vamos a apoyar al pastor Alberto Rodríguez Bielma, que siempre nos retransmite el programa. Pongan otra de nueva generación de ese... Ahorita, ahorita. Si no ponemos otra, ponemos la misma. No te preocupes, ¿eh? Peña Marta. Lo que pasa es que nada más envié... Bueno, envié dos. Pero nada más se subieron al sistema. Y ahorita aquí en el programa estamos batallando, pero... Alberto Rodríguez Bielma dice, aquí estamos sacándome las lágrimas con los cantos que recuerdo. Dice, ¿quién cantaba? ¿Quién cantaba, Juan? Bueno. Ok, ok, ok. No entendí, pero bueno. Ahí están los guerreros de Cristo. Sube, 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 sube. Así que... Esta canción que voy a cantar a continuación... Es una canción que hice... La hice yo a la mitad. Y bien dicen que... La mujer es nuestra ayuda idónea. Entonces, yo no podía completar esta canción... Y... Cuando esta canción empiece a decir esta frase... Escúchela. Esta frase... Todo es... De ahí para adelante lo hizo mi esposa. Y dice... Ven, ven, llena mi vida. Ven, 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 de tu alegría. Ven, ven, llena mi alma. De tu amor, de tu esperanza. Ven. Esa parte la hizo mi esposa. Y muchos me preguntan... ¿Cómo te inspiraste con este canto o para hacer este canto? Lo voy a hacer bien franco. Nosotros estábamos pasando una situación muy difícil. Muy, 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 muy difícil. Y... Por un momento nos habíamos alejado un poquito de la iglesia. Y veíamos como otros hermanos se alejaban de la iglesia. Me puse a hacer el Salmo 42. Hacerlo, perdón, a leerlo. E hicimos esta canción. Yo hice la primera parte. Y la segunda, donde empieza a decir, ven... Esa la hizo mi esposa. Los juntamos. Y escúchenla. Se llama... Se llama Pasión Celestial. Me amaste y te fallé. Pues no supe valorar lo que un día hiciste por mí. Te entregaste en cuerpo y alma. Te entregaste en cuerpo y alma. Esperando ese amor de mí. Fue pasión total la entrega. Y hoy te alejas tú de mí. Eres luz y... Yo tiniebla soy. Hoy... Hoy... Quiero hacerte una propuesta. Que regreses a mi corazón. Ven, 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 llena mi vida. Ven, ven, de tu alegría. Ven, ven, llena mi alma. De tu amor, de tu esperanza. Ven, ven, llena mi vida. Ven, ven, de tu alegría. Ven, 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 llena mi alma. De tu amor, de tu esperanza. Me amaste y te fallé. Cuando supe valorar lo que un día hiciste por mí. Te entregaste en cuerpo y alma. Te entregaste en cuerpo y alma. Esperando ese amor de mí. Fue pasión total la entrega. Y hoy te alejas tú de mí. Eres luz y... Eres luz y... Yo tiniebla soy. Quiero hacerte una propuesta. Que regreses a mi corazón. Ven, ven, llena mi vida. Ven, 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 de tu alegría. Ven, ven, llena mi alma. De tu amor, de tu esperanza. Ven, ven, llena mi vida. Ven, ven, de tu alegría. Ven, 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 llena mi alma. De tu amor, de tu esperanza. Ven, 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 llena mi vida. Se llama Pasión Celestial. Ahí están las mañanitas para los que cumplen años. Y pues bueno, ahí para Alex Chuka también. Cristóbal Baltazar, dice Melina Santiago. Otra de Nueva Generación, ¿te la ponemos? Ok. Julio César Perales, el hermano Sammy Samuel González. No se ha podido conectar a su programa, hermano. Ya que se ha encontrado un poco indispuesto por problemas de salud. Me pidió que le disculpara. Ok, perfecto. Pero tan pronto Dios lo restaure de su salud. Se pondrá en contacto con ustedes. Claro, claro. Un saludo para Sammy Samuel. Paloma de León nos dice un saludo para Angelita Sánchez con una canción de Los Leones de Cristo. Vamos a hacer una especial en YouTube de Los Leones de Cristo. Me lo están pidiendo. Y pues bueno, la verdad que sí, vamos a, vamos a ahí este, a echarle ganas con Los Leones que vamos a estar. Vamos a estar. Vamos a estar allá en Cedral. En el mes de julio. Por último, no recuerdo. 17 de julio. Ahí está, muchas felicidades para toda, 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 toda la banda que está cumpliendo años. Claro, claro. Así que, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Hoy te pones una canción de una agrupación, ¿sale? Y luego ya yo canto. Santiago Hernández, ¿desde dónde? Te pongo a felicitarte, porque hoy es tu cumpleaños. Ahí está. Jacqueline Diegues, con la canción de Stacy Polanco. No seas malita. Mándame las mañanitas que me habías dicho, ¿sale? Para variarle un poquito las mañanitas también. ¿Por qué hoy salgo con la guitarra? Pues porque hay que variarle, hermano. Si hacemos lo mismo, lo mismo, lo mismo, créame que la gente se va a aburrir, hermano. Sale, queremos que el programa sea de bendición. Y más de alguno le va a gustar la canción, hermano, que está ahorita. La canción que canté, la canción de Nueva Generación, de Ríos de Agua Viva. ¿Dónde está la gente de Sonora? ¿Todavía está aquí, conectada? Espero que nos digan, ¿dónde están? Manos Ramírez. Santiago Hernández, saludos desde el puerto de Veracruz. Ok, 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 saludos. Para ti, Santiago Hernández. Todavía voy a cantar dos canciones más. Y el que no sabe ni cuál voy a cantar. Voy a cantar dos, ¿eh? Dos, 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 dos. Eber Rivera, felicidades para mi hermana Alma Rivera. ¿Está cumpliendo años, Eber? Lino Almenta nos está viendo. Pasó, Lino. Al rato me comunico contigo, mañana. Santiago Hernández, acá nos escuchamos, ok. ¿Quiénes son? ¿Los Leones? Nueva Unción Norteña, ok, perfecto. La Nueva Unción Norteña, nuestra agrupación nueva aquí en Gigantes Tropicales. Todos juntos vamos a pedir. Todos juntos vamos a pedir. Todos juntos vamos a pedir. Vamos a tener que ampliar el... Bueno, así que la audiencia, ¿eh? Los días. Hay mucha audiencia ahí. Vamos a tener que ampliar, ¿eh? Más programas. Por lo pronto mañana en YouTube, ¿eh? En YouTube, los que no pasaron el día de hoy, mañana les vamos a pasar en YouTube, ¿eh? Así que, por favor, conéctense a las ocho de la noche en el canal Gigantes Tropicales. Por favor, mañana a las ocho de la noche. Y quiero ver mucha audiencia mañana, ¿sale? Por favor, se lo pedimos en el nombre del Señor. 150 veces compartido el programa, 151. Y ahí van los comentarios, 174. Estuvieron muy callados. Hasta George Marantz estuvo muy callado. Bueno, para que se duerman o para que no se duerman. ¿Cómo está eso? Son las nueve con treinta, nueve con treinta. Así que, no se vaya a ir, hombre. Ya falta poquito. Voy a cantar dos canciones más. Dos canciones más. Y después de eso. Bueno, la verdad que tengo muchas, muchas canciones que hemos realizado. Pero espero que les hayan gustado las canciones que cantamos ahorita. Y por favor, vaya y visite el canal de YouTube, vaya y visítelo, por favor. Últimamente me han abandonado mucho ahí. Apenas tenemos como 70 mil reproducciones en los últimos 28 días. Queremos llegar a las cien mil, eh. Queremos llegar a las cien mil. El presidente de Perales es la nueva Unión Norteña. Bendiciones para todos, claro. Así que, voy a cantar un canto más. Y si usted me preguntara, vale. ¿Cuál ha sido? Ya golpeé a mi mujer. Si usted me preguntara cuál ha sido mi mayor éxito en cuanto a composiciones, no sé cuál haya sido. No sé cuál haya gustado a usted de estas canciones. Pero, este canto, lo hice hace un tiempo, en el peor momento de nuestra vida. Y le decía yo a Dios, gracias porque nos permitió tener, nos dio el mejor de los regalos. Créame que, esta canción la compuse, en más o menos cinco minutos. Y no es presunción. Pero todo lo que dice esta canción, es lo que yo siento por ese ser tan hermoso. Que si yo le hubiera dicho que pasara, no pasa, eh. Es bien penosa. Pero, respetándolos a todos ustedes, ella es la fan número uno de mi agrupación. Es la que siempre me aplaude. Es la que siempre me recibe. Es la que está ahí. Es un angelito. Y yo le hice esta canción. Se llama Regalo de Dios. Todos los niños, en esta vida, son un regalo. Que Dios nos da, para tener felicidad. Son angelitos, sin pecado, que alumbra nuestro hogar. Son un ejemplo, de amor, y santidad. O yo quisiera, que meditaras, tan solo un poco. En lo que has dejado a veces, de disfrutar. En nuestro caso, yo te puedo, decir mi amigo. Dios nos ha dado, un regalo, muy especial. Ese regalo, consiste, en una niña. Capacidades, muy distintas, a los demás. Pero mi vida, se ilumina, con la sonrisa, de aquel ser, que Dios me ha dado, y es imagen de él. O yo quisiera, que meditaras, tan solo un poco. En lo que has dejado, a veces, de disfrutar. En nuestro caso, yo te puedo, decir mi amigo. Dios nos ha dado, un regalo, muy especial. Dios nos ha dado, un regalo, muy especial. Es el regalo que Dios nos ha dado, hermano. Marianita, Marianita ha sido, pues ahora sí que el motor de nuestra fe. Hemos visto tantos, tantos, tantos milagros en ella, que de verdad, ha sido una bendición. Y esto es, en la voz, de Valerio Pacheco. ¡Vámonos! ¿Quiénes son? Con el ministerio musical. Nueva. ¡Generación! ¡Escúchalo! ¡Oyegó! Mayo Marito dice, bonito programa, bendiciones, gracias. Esta canción se la dice a mi hija, Marianita. Regalo de Dios. Ahí está el ministerio musical, Nueva Generación. ¿Se acuerda que le dije que teníamos música de ellos? Pero, híjole, estábamos bien saturados. Y no voy a decir que mañana vamos a pasar nada más una hora y que no pusimos. Vamos a pasar incluso algunos que no pasamos el día de hoy. Pero, a lo mejor repetimos. ¡Gracias a Dios, eh! Miren nada más, casi rompemos el récord el día de hoy. 166 veces compartido. Falta una para empatar a Lorenzo Hernández, eh, que sigue teniendo el récord ahí de veces compartido. Gracias a Dios, gracias a Dios, este, se está compartiendo bastante. 185 comentarios. Hoy están muy callados, eh, muy, muy, muy callados. Isaac de León dice, saludos y bendiciones para Angelita Sánchez, Jenny. Jenny Obregón también, ¿cómo no? Claro que sí, Isaac. Toda una bendición a los leones. ¡Ey! Ya voy a cumplir años, eh. Así que se pone la del Puebla. Ya le dije, acepto celulares, laptops, tablets, este, amplificadores. ¡Está cierto! Ya en febrero cumplimos años, primeramente Dios. Y no he encontrado todavía el conductor, eh. El locotor. Exacto, León dice, saludos y bendiciones para Angelita Sánchez, Jenny Obregón, o que ya no leí. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más se reporta? Después de este, ponemos otro canto y luego ya sigo yo, eh. Después de este, seguimos otro. Aquí está, Ministerio Musical, Nueva Generación. Pónganos aquí en la caja de comentarios, por favor, cómo los encuentra Nueva Generación. Para que se suscriban a sus canales, al de Breos, al de Seguidores, al de Stacy Polanco, que creo que ya se fue Stacy Polanco. Este, pero, esta niña de verdad está pegando con todo, eh. Lorenzo Hernández ni se diga, ni tiene unos temazos. Loren, ¿cómo te localizamos en Facebook o en YouTube? Mire, ya empatamos, ya rebasamos a Lorenzo Hernández, aure. ¡Ciento sesenta y ocho veces compartido! ¡Ándale, ándale! ¡Gracias, gracias, gracias, hermano Julio César Perales! ¡Séric Manuel Galán! ¡Saludos a toda la banda de Nueva Generación! ¡Cómo no! A ver, los likes, los likes, los likes. Yo estoy más cuerdo que nunca, aunque ellos me llamen loco. Yo estoy más cuerdo que nunca, aunque ellos me llamen loco. Y siguen compartiéndose. Gracias a Dios, gracias, gracias, gracias. Hoy rompimos récord, Lore. Chihuahua, hombre, tenías el récord todo adjudicado. Y bueno, ya lo rompimos. Los récords son para romperse, hombre. Pero, ¿qué quieres, Lorenzo? Te quiero invitar para el mes de marzo también otra vez. Que vengas otra vez, hombre. La gente me lo está pidiendo. A ver, ¿cuántos quieren que venga Lorenzo Hernández? Claro. Neptalía Hernández. Ya no puede decir que va a cantar tres canciones, ¿eh? Rubí Alvarado, el señor lo bendiga, hermano. Claro, gracias, Rubí, gracias. Es la banda Advertencia, ¿verdad? Hoy no se conectaron. Ahí está la banda Advertencia de Jesús, ¿cómo no? Raimundo Ramírez dice, alábale la pura candela del cielo, claro. Oye, te me pones, por favor, después de que yo cante el de... De ella sonora, como quiera, no importa, ¿va? Este, el del jardín. Eduardo Gómez dice, ¡eso! A ver, ¿cómo se dice eso? A ver, que se lo aprendan. ¡Eso! Ándale, Eduardo Gómez dice que estamos desde Querétaro, claro. Desde Querétaro, de allá donde es la banda Advertencia de Jesús, ¿verdad? Ahí. Por ahí, si quieren ver la banda Advertencia de Jesús, en el canal de la página de Gigantes Tropicales, está el video completo del concierto que tuvieron, para que lo vean. Banda Advertencia de Jesús. Ándale. Desde Querétaro, pronto, pronto estaremos juntos también. Pronto estaremos juntos. La banda al rey. Lorenzo Hernández es YouTube, hermano Lorenzo Hernández. Ándale, para que lo busquen ahí a Lorenzo. Y no anda descargando la música, hombre. Veanla ahí en YouTube. Veanla, veanla, veanla. Ándale. Apóyenlo. Bueno, suscríbanse con Lorenzo Hernández, con la banda Advertencia de Jesús, suscríbase. Con el grupo Ríos de Agua Viva de allá de Sonora, también suscríbase. Con la visión de Cristo, suscríbase. Con la nueva unción ordeña, suscríbase. Con Hebreos del Salvador, con Stacy Polanco. ¡Hombre! Pura agrupación internacional. La banda Advertencia de Jesús con todo, ¿eh? Vea el concierto. Voy a ver si me dan permiso de pasar ese video a YouTube. A ver si puedo. Dale, a ver si puedo pasarlo ahí en YouTube. Está con todo ese video. Está en un buen avivamiento. Y esta canción es nuevecita, ¿eh? La estamos estrenando en Gigantes Tropicales. Los de Sonora ya se fueron. Y los que van llegando y los que no vean después, pues bueno, también. Compártanlo, por favor. Compártanlo. Síganlo compartiendo. Tere Lazio Guzmán, nos sigues viendo. Nos sigues viendo. Qué bueno, qué bueno, Tere. Gracias por todo tu apoyo. Este, y pues bueno. Vamos a entonar el último canto de mi parte. Ya le pegué no sé cuántos kencos a mi guitarra aquí. La cuido mucho y llora. A ver, ¿cuántos están agradecidos con Dios? A ver, que me escriban un amén. ¿Cuántos están agradecidos con Dios? A mis niños levantan la mano. Dicen que están agradecidos con Dios. Me dice mi niño Elías un día. Papi, yo le doy gracias a Dios porque volviste de trabajar. Y casi se me salían las lágrimas, hermano, porque, digo, como Dios, este, pone en el corazoncito de ellos, ¿verdad? Que, pues bueno, este, vuelvamos a casa después de un día de trabajo. Bueno, se conectó Mayita Montoya, no la vi, pero ella me ha visto cantar en los autobuses, hermano. Predicar su palabra y, pues bueno, aquí estamos a la orden. Voy a cantar este último canto. Espero que les guste. Y a ver si no me lo reclaman. Se llama Agradecimiento. Al meditar, Dios mío, en las cosas que me has dado, mi corazón se inflama turbado de emoción. Pues no encuentro palabras para expresar en mi Cristo. Agradecimiento, el agradecimiento, el agradecimiento, el agradecimiento, de mi alma para ti. Agradecimiento, el agradecimiento, hay en mi corazón, canto de alegría. Te entrego con mi corazón. Te entrego con mi voz, muchas son las cosas que mi Dios me ha dado. Y en agradecimiento. Y en agradecimiento, y en agradecimiento, te sirvo a ti, Señor. Cambiaste tú, mi vida. Cambiaste tú mi vida, me diste esperanza. Y desde aquel momento, mi alma recibió un gozo tan sublime, que al pasar de los años, ha sido cual la fuente de mi felicidad. Y en agradecimiento, agradecimiento, hay en mi corazón, canto de alegría. Y en agradecimiento, y en agradecimiento, te sirvo a ti, Señor. Y en agradecimiento, y en agradecimiento, hay en mi corazón. ¡Hasta Sonora, cómo no! ¡Andere! ¿Cuántos agradecidos hay? ¿Cuántos agradecidos hay, hombre? ¿Ríos de Agua Viva? ¡Andere! Bueno, más, temas del jardín. Ya viene más música de ellos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hombre? ¿Dónde están los likes? Y disfrutaban de aquel lugar. No se le vaya a olvidar, mañana. Mañana, por favor, Gabriel Robles, todos, todos, mañana, 8 de la noche, en YouTube, canal Gigantes Tropicales. Por favor, acompáñenos. Y los que están escuchándonos a través de la 88.9 FM, la grande del río de Texas, cómo no. Por favor, suscríbanse en el canal de Gigantes Tropicales. Bendíganos de esa manera. Y a los de la banda Nueva Generación, cómo no. Por favor, todos sus familiares, suscríbanlos en el canal de YouTube. Al igual que todas las demás agrupaciones. ¿Vale? ¿Cuántos dicen amén? Hemos crecido, hemos crecido, gracias a Dios. Hoy vamos. Y vamos a ser y seremos el programa más poderoso en las redes sociales. ¿Sabe por qué? Porque Dios está con nosotros. Así que, y así como usted puede ver acá, las estrellas, ¿cómo he dicho yo? Las estrellas del mar y la arena del cielo. Así va a ser la audiencia de Gigantes Tropicales. Así que, ahí está el tema del jardín. ¿Dónde está la gente de Sonora? Que se reporte. ¿Cómo ves George Brand? Buenas agrupaciones, ¿verdad? Así que, esperamos que no nos reclame ningún canto. Queremos seguir pasando la música de las nuevas agrupaciones. Pero bueno, me reclamaron desde la visión. La verdad que por ahí alguien la había subido ya. Los comían de todas las frutas de los árboles del jardín. Pero bueno, ahí estamos, ahí estamos. Ojalá, ojalá, ahí estén de mucha bendición. Gracias por ustedes. Así que, mañana, mañana, YouTube, ocho de la noche, el martes, tenemos la nueva producción de Hebreos del Salvador. Así que, se va a gozar con la producción de Hebreos del Salvador. Y también, acuérdense que el jueves viene Esencia de Dios. Gracias, Ebe Rivera. Dice, buenas noches, hermano. Ya te vas, Ebe Rivera. Ya te vas. Son las nueve con cuarenta y nueve minutos. Nueve con cincuenta, nueve con cincuenta. Así que, ya casi nos vamos. Mañana nos vemos en YouTube. Por favor, Ebe Rivera y a todos. Súbela hasta el nueve la bocina. Ya nada más faltan dos alabanzas. Dos alabanzas y nos vamos, ¿verdad? Dos, más o menos. ¿Manden? Ah, ok. Una y las gigantes tropicales. Ya nos vamos, ¿sale? Así que, gracias a la ochenta y ocho punto nueve FM, La Grande del Río de Texas. Ahí está el saludo para Gabriel Robles en esa canción. Se llama Cómo Olvidar, hombre. Algo que, algo que hice también hace tiempo. Este, esperamos que les haya gustado nuestra alabanza. Este, pues bueno, a través de la guitarrita. Y pues, bueno, sí, sí se mantuvo la audiencia. Gracias a Dios. Cómo Olvidar. Gracias a Dios. Doscientos sesenta y nueve veces compartió el programa. Más de doscientos comentarios. Gracias, gracias. De verdad, de corazón. Hoy rompimos récord. Este, ya rebasamos a Lorenzo Hernández en el programa de él. Pero no me dijeron si querían que viniera, hombre. Y Lorenzo tampoco me contestó si quería venir también. El de marzo. Desde lo mejor ya se desconectó. Pero bueno. Hoy, veintiocho de enero. ¿Cómo me hiera esta fecha? ¿A no? Hoy, veintiocho de enero. ¿Qué? ¿Qué? Ay, Jesucristo. Ay, Betapolín. Sí, hombre. A don Lamberto Quintero lo seguía en una camioneta. Dice, pero es veintiocho de enero, ¿no? Creo que sí. Ya no sé ni qué fecha vivo. Solo sé que vivo para Cristo, hombre. Pero está la canción. Otra de mis composiciones. ¿Cómo Olvidar? Es una de las que más me gustan, ¿eh? Ahí está el gigante de la huegua. Restauración para ti. ¿Claro? 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 Sí, mi Dios. ¡Eso! Dice Lorenzo Hernández. Sí, ya estamos allá. Ahora después. Por ahí para el mes de febrero. De febrero. De marzo. De marzo. De marzo. De marzo. Vamos a tener a Lorenzo. Ya dijo, ¿eh? El mes de marzo va a estar también Lorenzo acá. Apúntele bien. Ahí va que le voy a dar fecha. Y los hermanos Cruz Martínez en esta semana me tienen que dar fecha para marzo también, ¿eh? Así que se va a poner bueno esto. Ojalá y te acompañe tu hija, Lorenzo. Ojalá y te acompañe tu hija para amontonarnos todos aquí y echarle bola al programa. Nada es cierto. Para que se venga a cantar. Canta preciosa. Gabriel Lorenzo dice, claro, claro, claro. Canción de Se Me Llega, Me Llega. Gracias al Rey por sacarme de donde andaba. Gracias, mi Dios. Ándale. A los que van llegando, por favor, compártan el programa. Compártanlo. Ah, y denle like también a la página. Denle like al programa. Apenas tenemos 87 reacciones. Todos, todos denle like a este video. Por favor. Y síganlo compartiendo, los que van llegando y los que lo vean después. Los que lo ven en YouTube, suscríbanse en el canal, por favor. Así que tres actividades. Mañana en YouTube, ocho de la noche. No se le olvide, por favor. Solo será una hora, más o menos. Y también el martes tenemos mucha, mucha, pero mucha música de Hebreos del Salvador presentando su nueva producción. Y el jueves, jueves 4 de febrero. Esencia de Dios, totalmente en vivo, aquí en Gigantes Tropicales. Ahorita ya nos vamos a ir a cenar tacos de trompo Lara, del trompo a tu trompa. ¿Qué? No es cierto, hoy no hicieron. Y andale, gigante. Faltó el spot también de allá de los hermanos Hernández, pero bueno. Hasta Cancún, Quintana. Escuche, escuche. Gabriel Robles Rivera, restauración te saluda. Muchas gracias a todos. Ya me voy, ya me fui. Dios les dé el doble de lo que nos ha dado nosotros. 160. Sígase gozando. Todavía sigue la canción de Gigantes Tropicales. Y acuérdese, acuérdese que hay una esperanza para el mundo hoy. Recuerde siempre sonreír. Con la alegría de siempre le digo, goza que goza, no se le olvide. Mañana en YouTube nos vemos, 8 de la noche. Mañana nos vemos en YouTube. Y por favor, martes, no se le olvide, 8 de la noche. Tenemos el especial de Hebreos del Salvador. Y el jueves, jueves, esencia de Dios en vivo. Dios les bendiga. Gracias. Y andale, andale. Y andale, andale. Seguidores de mi Cristo, gritemos que viva el Rey. En Gigantes Tropicales tienes que seguir la fe. Ahora en las redes sociales tú puedes seguir y ver. A Gigantes Tropicales, programa de mucha fe. El Gigante de la Huegua, ellos le cantan a Dios. Alaban a Jesucristo, ellos son restauración. El hermano Tony Sánchez, te invita con devoción. Ver Gigantes Tropicales, quiere que escuches a Dios. Con Gigantes Tropicales, muchos grupos vas a ver. Jesús. Jesús, el líder de Guatemala y Ana Méndez también. República Dominicana, presenta con obé. Los hebreos del Salvador. Los hebreos del Salvador y seguidores del Rey. Monterrey. Ahí está el grupo Zafiro, de Galeana Nuevo León. También los leones de Cristo, que tocan con mucho amor. También es de Monterrey, el grupo esencia de Dios. También le cantan a Cristo, fundamento sólido. Los hermanos Luis Martínez, muestran siempre su humildad. Y de Monterrey llegaron, el trupote con Espan. Al hermano Tony Sánchez, y a su hermano George Morán. A ellos se une Ángel Méndez, y a Dios se van a acercar. A ellos se van a acercar. El hermano Tony Sánchez, te invita con devoción. Ver gigantes tropicales, quiere que escuches a Dios. Hasta aquí. Esto fue una emisión más. El programa número uno en redes sociales. Gigantes tropicales. Nos vemos en la próxima emisión. Gracias. Y Y Y Y ¡Suscríbete al canal!